¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a capítulo 4, si no me equivoco, sí, capítulo 4 Y... no sé, episodio en el que me quedé y... y pues bueno, si no mal recuerdo Hay, este, partes de la historia que no vamos a poder entender Así que... por ejemplo, este no lo puse sin creer Así que vamos a... voy a leer lo que... lo que... cómo llegamos ahí, ¿no? El episodio 3 Vale, una tierra ardida... no, no Una tierra ardida en algún lugar de Gaiga Araña de oro, ¿qué te parece este lugar? Se ha vuelto algo desolado desde que viniste la última vez Oigo otro, ¿nag? En la distancia, ¿puedes ver los relámpagos? Son tan rojos como la sangre Mmm... veo que ya te acuerdas, ha pasado mucho tiempo, pero la amenaza de los goma sigue siendo la misma ¿No sientes curiosidad? Por... por saber que han estado haciendo tus antiguos compañeros Mmm... por allá, echa un vistazo Ellos... los goma... han... No exactamente, esto es obra de tu propia raza De los semidioses ¿Qué? Ahora tienen el control sobre el mundo y hacen lo que quieren Esto no puede ser Es lo que no vimos del capítulo 2 Si no se acuerdan Muchas cosas se cambian en mi 12... 12.000 años si no me crees Porque no lo compruebas tú mismo Cállate Mira la famosa rabia de Asura Bueno Bueno, que este mundo sea tu patio de recreo Pues ahógate Ah, y así fue Como llegamos al lugar Y nos encontramos con Wizen Vale Muy bien Eso es lo que no vimos Ahora sí, vamos a lo que nos compete Y vamos a ver los episodios Ahora sí Vamos a esperar a que cargue Y... pues a darle, ¿no? Así es donde nos quedamos Si no nos recordamos Disfrutamos a Wizen Y... apareció... Eh... se me olvidó su nombre de este Así que vamos a ver qué trata Ok Vamos a ver... Cómo empieza este capítulo Cierto Ya sea, eso son los brazos Huevos ¿Somos máquinas? Confesiones de una máscara Ándale, Yasha Deidad Creo que tiene... Ok, no No mames ¿Cómo le voy a derrotar? Ah, carajo No mames No le puedo hacer nada No, no manches Y... no mames Ok, ok Estoy concentrado Porque Listo Uh, maldito Eh, sin brazos Bueno, teniendo mucho cuidado Porque... Vamos, vamos Maldito Oh, man No mames No mames No, ¿es en serio? ¿Me va a matar? No, la verdad es que muero, ¿eh? Vamos a tener mucho cuidado Porque no tengo mucha vida No Es que no mames No tengo brazos, güey Bueno Creo que es la primera vez que pierdo, ¿verdad? Vamos a poder evitar Vale Demasiado legítimo para morir ¡Bum! Maldito Maldito Sí, me quito vida Eh, sin brazos, la neta Toma Cabezazo Pero vamos a tener mucho cuidado No mames No Maldito, maldito Disgraciado ¡Bum! ¡Bum! No le estoy poniendo atención a este güey ¡Bum! ¡No mames! Ya me grabé ¡Desgraciado! Bueno No le di bien No manches Vale, vale, vale Mentiroso No me hagas No mames No mames Es que no tenemos brazos ¡Pum! ¡What the fuck! Vamos ya a la mitad del episodio Pero por qué, bueno, sé que nos va a hacer Pedazos, pero... ¡Oy, obvio, ¿no? Obvio, ¿no? ¡Oh, man! ¡No, manches! ¿Cómo lo vamos a derrotar? ¡No, manches! ¡Uy, uy, uy! Vamos a hacerlo por arriba ¡No, no, no, no! ¡Pum! ¡No puede ser! ¡Poco, poco, 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 poco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Desgraciado! ¡Uma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Desgraciado! ¡Ups! ¡Toma! 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 ¡Perro! ¡No, mames! ¡No le vamos a hacer nada! ¡No, manches! ¿Cuál salvación? ¿Cuál salvación? ¿Cuál salvación? ¿Cuál salvación? ¡Toma, ¿cuál salvación? ¡No! ¡No, me voy a hacer nada más! ¡Desgraciado! ¡Uuuh! ¡Excelente! ¡Cabezazo! ¿Me rompió la máscara? ¡Mira todo ese poder! ¡Todo ese poder, güey! Tienes que ver si estoy grabando la voz, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¡Vaya! ¿Cómo ves ya, ya, eh? ¡Sin brazos! ¿Qué? ¡No más! ¡No manches! Dejé, pongo mis botones... Pongo las manos en los botones, porque... No sé. ¡Huevo! ¡No mames! ¿Nos mató? Es que no... No sé cómo reaccionar. Nah, yo creo que sí vuelve. No mames, es que hasta ahí acaba, güey. ¿Cuál salvación, Yasha? A ver... Sigue vivo. Sigue vivo. Ok, solo quedan... Si no me equivoco... Quedan seis de edades. ¡No mames! ¿Cómo? ¿Es en serio? ¡Nah! ¡Nah! ¿Qué? ¿Tan corto está o soy yo? ¡Nah! No me jodan. ¿Es en serio? No me digan que tengo que comprar los DLCs. ¿O sí? ¿No? Ah, ok. Parte uno. Sufrimiento. Fin. Vale. No creo que acabe así. B. D. ¡Ah! S. Rango B. Es que no mames. Me hizo un chingo de daño. Yasha de las siete deidades. Ok. Confesiones de una máscara. Siento que está manipulando a la hija. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, pues yo pensé... No, entonces... Ah, ya. La parte uno, sufrimiento. Ya después va... Parte dos. A ver, vamos a ver qué... Episodios de las confesiones de una máscara. Ah, vamos a ver qué pasó. Karma. Fortaleza Karma. Cámara de las... Sard... Sard... Sacerdotista. Esta será la segunda vez que te... Arrebatamos a tu padre. Cuando todo esto haya terminado... Tendrás el derecho de quitarme la vida. Y yo aceptaré la buena gana. Pero por ahora... Tendrás que esperar. Ah, sigue congelada. Esta es la única manera. Necesitamos tu poder. El mundo lo necesita. Vil... Vil... Ulitra está constantemente liberando... Ah... Librando goma. En el mundo si no tenemos mantra para luchar contra ellos. No hay esperanza para la civilización. Tu poder para amplificar mantra es una... Es nuestra espada y nuestro escudo. No podremos salvar Gaia sin ti. No, man. Qué cabrón. Asura. ¿Por qué no quieres atender a... Entender a razones? El poder de Mitra es esencial para la causa. Una vez derrotemos a Ulitra, Mitra y el mundo estarán a salvo. Tonto testarudo. Ah, ok. 500 años después. No mames. El deber de un padre. Bueno, gente. Vamos a seguir... Con el episodio 2. Bueno, con... No sé qué episodio sea. Bueno... Ok. Entonces... Siguen teniendo a Mitra. Parte 2. Renacimiento. Ah, ok. Ya dije, ya acabo hasta ahí. Muy bien. Ah, otra vez estamos ahí. Entonces... Si nos mataron a la primera. La araña de oro. Es el deber de un padre. Mi madre. ¿Tenemos nuestros brazos otra vez? ¿Tenemos nuestros brazos otra vez? Pues sí. Un charaño. Si es cierto, porque... Ah, que me enteras el fuego de tu ira. Ok. Ah, es un pasado. Ok, mi botón B está fallando un poco. Se escucha así raro. Bueno, es que sin querer se me cayó refresco en mí. Hace mucho tiempo, pero bueno. Bueno. Vale, vale. ¡Adiós! ¡Suélteme! Vale, vale. ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, explosión! Vale. ¡Uh! ¡Ah, es el del... Cuando apareció Weizen! ¡Uy! ¡Ojo! Vale, vale. ¡Órale, está gigante ese wey! Vale. Vamos a mitad del episodio. Va a acabar rápido. Siento que se fue rápido. Se fue muy rápido. Perdón, se hablo muy cagado. Así que lo siento. Pero vamos a enfrentarnos al elefantote. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh, sí me dio! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Qué tonto otra vez! ¡Toma! ¡Vale, vamos a tener mucho cuidado! Vamos a esperar. ¡Exacto! ¡Oh, no puede ser! Vale, vale. No, no, no. ¡Qué esperar! ¡Muy bien! ¡Voma! Otra pata. Vale, hay que hacerlo un poco antes. Vale, vale, vale. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, no! ¡Qué tonto! Ni cosa a la griega. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Ok, perfecto! ¡Vale! ¡Ah, qué tonto! ¡La cagué, la cagué! ¡Vale! ¡Toma! ¡Otra vez! Ahora sí, con el B. ¡Vale, caca! Creo que voy a sacar un B otra vez. Porque me quitaron la vida. ¡Otra vez! ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Booma! ¡Adiós, cuerno! Yo creo que es... Un poco antes, ¿no? Creo. No sé, la verdad. ¡Uy! ¡Atrás! ¡Ja, ja! ¡Le falta un cuerno! ¿Qué hace? ¡Se puso morado, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Toma la trompa! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tené mucho cuidado porque... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pum! ¡Otra vez la trompa! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Vamos, toma, 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 toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Toma, trompa! ¡Bum! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque no sé qué voy a hacer Vale, algo va a hacer ¡No! ¡Qué tonto! ¿Cómo esquivo eso? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Qué tonto otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me la estoy cagando, gente! ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡Otra vez la llamas! ¡Toma! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oto golpe! ¡Adiós! ¡Bajo! ¡Ah! ¡Ulo! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya le iba a lanzar el otro lado! ¡Ok! ¡Ay, mira! ¡Ay, estáis aquí! ¿Dígeteo estáis? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ok, ¡Poma! ¡Ah! Ok, nos bloqueó Ah, sí No sé, güey Claro que sí Chale No manches ¿Es en serio? ¿Cuatro elefantes? Vaya Que solo nos chingamos a uno Y esos güeyes se chingan creo que a uno Y los otros dos Sí, es un... Ah, se fue creo que 500 años antes O antes de que sucediera la traición Ah, no Antes Sí, es más antes No lo puedo creer ¿Ese güey? No puede No sabe cargar, güey Oh Entonces Es el hermano Ay, Asura Ok Me di cuenta Que hay unos que tienen los ojos brillantes ¿Dónde está? No es malo, Asura No hay miedo que抑えられない Que se despegue Su bastón tiene carrito Ah, eso es Me di cuenta que no les cae bien ninguno Ni a su cuñado, creo T nose ¿No hay que ir a contraer o su invito, Asura? ¿Nanji y nosotros sonrano Saldes más eficazes ¡Goma,小 Ocultar del ¿No? Ah, ha, ha, ha Ah, ha Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Makas! ¡Pum! Continuará. ¡No mames! ¿Entonces pasaron 500 años más? En total serían mil... una... No manches, te vamos a poner lo que está pasando, lo que pasó Porque ya me saqué de onda O sea, ok, la esposa de Asura es tiene un hermano que es Yasa Yasa, Yasa, ¿Yasura? ¿Cómo se llama ese güey? Pues ese es el hermano No manches Ok, vamos a ver qué pasa Vamos a darle lo que lo que dice, güey, porque me sacó de onda Ok, el deber de un padre Residencia de Asura miles de años atrás Vale Durya Parece que has causado juro con tu última batalla Ah, es la... el nombre de la esposa Sí Maitra no ha parado de rezar por ti ¿Has oído mis oraciones, padre? Sí, sentí tu presencia y pensé en ti todo el tiempo Así que no tuviste tiempo para pensar en mí, ¿eh? No quería decir que... Oh, padre Midra, Asura y Durga Rien Vale Vale General Asura La nueva sacerdotista ha sido elegida ¿Qué? Su hija Midra será la próxima sacerdotista Fielidades, mi general ¿Eh? No lo voy a permitir Padre, pero ¿por qué? No permitiré que te conviertas en una herramienta para hacer la guerra Dice Me otorga el poder para protegerte con mucho gusto que me convirtiera en sacerdotista Pero Midra está dotada con el poder de salvar al mundo y yo podría ser la clave de las... en la erradicación de los goma Cállate Asura, espera ¿A dónde vas? Vaya, Asura es como un lugar de la heredad de la heredad Asura es como un cuerpo de los goscientos que se han agregado a los goscientos y que se han agregado de la heredad En la heredad de la heredad de la heredad de la heredad de la heredad y de la heredad de la heredad de la heredad de la heredad ¡Ah, bien! ¡No manches! ¡Ya no quiero esperar! ¡No, gente! Espero que les haya gustado el video de hoy y si así fue denle me gusta suscríbanse active la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y nos vemos en la mañana con Asura What? ¡Uf! Épico, muchachos la verdad Eh... Sí, me sacó de onda porque dijo hermano ¿Qué? Ese es su hermano y... creo que él no sabe que mataron a su hermana o sí sabía pero yo siento que sí se va a arrepentir Bueno, no sé ¡Ay! Luego su sobrina la tiene ahí congelada Ay, no sé qué decir Bueno Ahora sí Me despido ¡Bye! ¡Bye!